Buenos días y un saludo a todos los seguidores del VAT. Mire, en un mundo globalizado es normal que los desplazamientos sean cada vez mayores y la mezcla de personas diferentes sean cada vez vayan en aumento. La tecnología que ahora tenemos permite esa posibilidad porque cogiendo un avión, uno en el sitio más lejano, a lo mejor puede estar en, digamos, aunque sea en 20 horas, pero bueno, eso que antes, hace tiempo, podía tardarse días y días o incluso meses y meses. Bien, esto no lo vamos a poder evitar. Cada vez más la mezcla de personas, de razas, de gente de lugares diferentes del mundo va a ser cada vez más frecuente. Tenemos que preparar nuestra mente para todo esto. Tenemos que abrir nuestra mente, no cerrarnos. Por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, pues tiene gente de otros países, de los países latinos, tiene gente de otros países, pues de África, de Pakistán, de un montón de sitios. Bien, son personas que en muchas ocasiones, bueno, que hablan otro idioma, aunque algunas de ellas rápidamente hablan el nuestro, que visten a lo mejor de otra manera, que tienen otro aspecto corporal, son de raza negra o son más la cara así más, digamos, más morena, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden vestir también de otra manera, porque hay forma en los lugares de origen, pues ellos vestían de otra forma y es normal que de vez en cuando, por lo menos aquí, también se pongan esas ropas, esas ropas que usaban en sus países. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención las mujeres africanas que a veces se visten de una forma muy africana y son trajes muy coloridos, de un multicolor enorme, que suelen ser muy bonitos y muy elegantes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos que preparar nuestra mente. Es verdad que hay que poner unas reglas en esta fluidez, digamos, en este fluido de unas partes a otras del mundo de personas. Es verdad, porque tenemos que organizar toda esa visión global y toda esa globalización de las relaciones. Es cierto. Es cierto que todo eso hay que organizarlo. Es cierto que todo eso se tiene que regir por unas normas de tipo internacional. Y, por ejemplo, a ver, si aquí en España, España abriera la puerta de par en par absoluta y totalmente a África, de golpe y borrazo, en un año, recibiríamos a millones de personas, millones y millones, que no podríamos atender y que desbordarían por completo a cualquier gobierno que en ese momento hubiera en este país. Las cosas hay que hacerlas de una forma organizada, ordenada, pero al mismo tiempo con mucha humanidad y con mucha fraternidad. Con mucha fraternidad. Esto nos hace pensar nos hace pensar en que desde nuestro narcisismo, narcisismo en el sentido de querer ver la vida solo a partir de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me interesa, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, es una barbaridad. Una mente adulta tiene que tolerar, tiene que admitir, tiene que poder relacionarse con lo diferente. El amor a lo diferente, el amor a lo diferente, el trato bueno con lo diferente, es un rasgo de una mente madura, adulta y bien desarrollada. Una nación que sabe tratar lo diferente de una forma adecuada, es una nación con una buena cultura, con una buena política, con una buena economía y con unas buenas instituciones. Repito, lo digo porque no piensen algunos que yo estoy diciendo bueno pues ahora que venga a España o a Alemania o a no sé dónde todo el mundo de golpe. No, hombre, no. Hemos, los países más desarrollados, lo que deberían hacer y sería una buena política, es en esos países que están menos desarrollados, construir lugares de trabajo, empresas, etcétera, etcétera, estructuras sanitarias, estructuras educativas, estructuras, digamos, ferroviarias, de comunicación, carretera, etcétera. Ahora, señores, para hacer todo esto no sólo se necesitan medios, medios hay de sobra, de sobra. Lo que pasa es que podemos emplear los medios de una forma egoísta, de una forma sólo pensando en nosotros, por ejemplo, la política de Donald Trump. Donald Trump dice no, proteccionismo nacional, aquí que no entre nada ajeno, que nosotros lo necesitamos todo, todo lo necesitamos para nosotros, nosotros somos lo más importante. De esta manera, por ejemplo, la ideología de Trump está haciendo, está, digamos, estimulando toda esa parte narcisista de la personalidad de una forma individual y de una forma colectiva y de una forma cultural, transmitiendo ideas a través de todos los medios de comunicación de que los extranjeros son enemigos. No, los extranjeros no son enemigos, los extranjeros no vienen a quitarle el trabajo a nadie, vienen buscando trabajo, eso sí, pero no a quitarle el trabajo, que es un concepto muy diferente. Los extranjeros no vienen, hay, los extranjeros no, vamos a ver, cuando uno va por la calle y va rodeado de extranjeros, o cuando yo estoy tomando un café en un bar y veo pasar a gente de raza negra, a gente de diversas partes del mundo, yo puedo pensar que esos vienen aquí a quitarme lo mío. No, no vienen aquí a quitarme lo mío, no han venido para eso. Mucha de esa gente, y yo conozco algún caso de personas que me han hablado de su situación, han venido porque han venido de países donde la vida no valía un duro y donde el hambre era horrorosa y donde de un resfriado simplemente te morías. y vienen buscando un poquito de solución a su vida porque no la encuentran en su país. Eso no es venir a quitarle el trabajo a nadie, eso es venir a buscarse la vida como se suele decir. Es verdad que eso crea problemas, es verdad, pero todo eso lo tenemos que resolver de una forma razonable, de una forma generosa, con políticas adecuadas, con una generosidad y sin convertir al otro en un enemigo. no son enemigos, forman parte de este mundo y este mundo, amigos, no es propiedad de nadie, es propiedad de todos y además propiedad de todos y además a partes iguales y lo demás, lo demás es construir un pensamiento xenófobo, acumulativo, como que todo es mío, yo tengo derecho a todo, yo lo puedo tener todo y este que hay aquí a lo mío, pues puede morirse ahí a mi lado y yo ni pestañear porque yo vivo fabulosamente y esa persona no tiene derecho a nada porque viene de tal o de cual o de tal sitio. Repito, una visión madura, seria, razonable, adulta, de un mundo globalizado incluye una transformación de nuestra mente con una mirada diferente hacia el mundo, una mirada del siglo XXI, una mirada que cree o que cree firmemente en la humanidad, el concepto de lo humano, no el concepto de tanto de lo que me pertenece, de donde yo he nacido, sino el concepto del humano. Este mundo es de los humanos y de todas las demás especies que hay en este mundo de animales, de vegetales, de todo. Este mundo es de todos. Todos tenemos que poder convivir en este mundo y todo se tiene que repartir para todos. Ese es un concepto solidario, fraternal y para los creyentes es un concepto auténticamente evangélico. Recuerden ustedes los creyentes, quiero decir, aquellos textos de los hechos de los sapatos donde dice todos vivían muy unidos compartiendo los bienes y ponían los bienes a disposición de los apóstoles para que los apóstoles los repartieran. Recuerden ustedes el episodio de Ananías y Safira su mujer qué pasó con Pedro. Eso está dentro. Leanlo ustedes, recuérdenlo ustedes cómo reacciona Pedro ante aquellas personas que no se la había obligado a dar pero sin embargo ellos no habían querido poner sus bienes al servicio de la comunidad no porque la comunidad se los hiciera sino porque ellos mentían. La reacción que tiene Pedro es fulminante. Piensen los creyentes en esto. Los creyentes los creyentes tenemos que dar ejemplo en esto. Tenemos que ir si ustedes quieren a la parte de los demás o incluso por delante. No podemos convertirlos en unos racistas de tomo y lomo. Entonces señores hagamos de la diferencia un concepto humano, un concepto solidario, un concepto bueno. Invitemos, presionemos a nuestros políticos, a las personas que nos representan en los parlamentos a hacer políticas dignas que no estén basadas en un odio hacia lo diferente, hacia el extranjero, hacia aquello que es diferente. Es verdad que en el reparto y en la distribución de la riqueza pueden cometerse errores. Claro que pueden cometerse. Por ejemplo, yo conozco gente que trabaja en los servicios sociales del ayuntamiento de aquí de Valencia que me habla cómo se reparten las ayudas sociales. Es verdad y esta persona, estoy hablando de una persona en conjunto que lleva muchos años trabajando ahí, me dice cuando alguien va a pedir una ayuda se le piden muchos documentos para saber, para ver que esa ayuda está justificada. No se le da así porque sí. Y me decía es verdad que alguna de las personas de otros países que solicitan una ayuda puede tener algún otro trabajito que no declara, que está en negro. Es verdad y es verdad y es verdad y eso hay gente que se queja de eso y lleva razón. Pero miren, hay que tener también en cuenta la cosa. Normalmente la gente que recibe una ayuda de los servicios sociales no es una ayuda grande, es una ayuda pequeña que no resuelve todos los problemas de su vida ni mucho menos. Entonces, alguna de estas personas o alguna es posible y es verdad que tienen algún trabajito en negro. Pero hombre, alzar el grito al cielo por eso cuando a lo mejor con lo que le da la ayuda social y los trabajitos en negro ganan lo suficiente para comer o para mal comer tampoco es para poner el grito en el cielo. Tampoco es para... ¿Por qué? Pues hombre, porque esa gente también son seres humanos. Son seres que tienen dignidad. Esta tierra también es de ellos. Este mundo también es de ellos. no es nuestro, no es mío, no es suyo. Es de todos y además a partes iguales. Y el que quiera coger la tarta y comérsela entera es un egoísta, es una persona que no merece mirarle a la cara con dignidad. Es despreciable. ¿Por qué? Porque está pisoteando, destrozando, odiando la dignidad de muchos seres humanos que desde un punto de vista religioso o no religioso son seres dignos de nuestro respeto, de nuestra mirada limpia, de nuestra consideración, de nuestra ayuda y de nuestra fraternidad. si queremos mirarnos al espejo y vernos bien y tener un sano amor a nosotros mismos debemos construir una mente que en el siglo XXI afecte la globalidad de una forma elegante, respetuosa, de una mente abierta, de una mente que tiene que tiene conceptos de justicia auténticos, buenos, realistas. Esto no significa que no tengamos reglas. Reglas hacen falta, hace falta políticas, hace falta una economía diferente, claro que sí, todo eso hay que diseñarlo, hay que crearlo, hay que crearlo de una forma adecuada. bien, amigos, pues este es el mensaje que haría, es un también este mensaje, un mensaje bueno para este 2019 que va a comenzar muy pronto, un 2019 que podríamos, como he dicho en el mensaje de Navidad, podríamos abrir nuestra mirada, mirar al mundo para ver lo que ocurre y no estar metidos en nuestro pequeñísimo mundo y estar ahí sin ser capaces de tener una mirada amplia, una mirada generosa, una mirada solidaria, una mirada fraternal, amigos, fraternal. Bueno, pues, gracias, espero que estos vídeos, como digo siempre, porque este blog tiene dos finalidades, una, ayudarse de él para transformarse y convertirnos en personas auténticas y dos, hacer lo posible para que este mundo sea mejor. Esas dos son la finalidad de este blog. Espero que ustedes no lo olviden lo mismo que yo tampoco lo olvido, porque a través de este blog yo también intento hacerme una persona mejor para ustedes y también para mí. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias por ver el video.